Es curioso el origen de la palabra diablo. Viene del griego diabolos y pudiéramos traducirla como el que divide o el que siembra división. Y hoy en día si lo quisiéramos decir radicalmente, hay tantos emisarios del diablo en la misma iglesia. Hay muchos que con sus palabras, con sus comentarios, simplemente dividen. ¿Cómo saber si yo estoy ayudando o perjudicando a alguien? ¿Cómo sé si mis palabras convienen o no convienen? Es sencillo. Si alguien se está equivocando en algo, si alguien está haciendo algo mal, por supuesto hay que corregirle. Pero corregirle a la persona en cuestión. Hacerle ver al implicado. ¿Cómo estoy dividiendo o cómo estoy haciendo daño a una persona? Si mi comentario no es a la persona en cuestión, sino a un tercero. A un amigo mío, a un vecino, etc. etc. Eso es causar división. Y fíjate que un simple comentario puede destruir una relación, una familia, una comunidad, un sacerdote. Porque un comentario a un tercero le deja ya a esa persona un concepto, una imagen, un prejuicio sobre otra persona que él todavía no tenía. Por eso muchísimo cuidado con tus palabras y con tus comentarios. Porque puedes estar siendo un emisario del diablo. Es decir, causar división con tus palabras. Hoy el Evangelio advierte precisamente de eso. Jesús dice, un reino dividido está destinado a la ruina. Y hoy pudiéramos decirlo, un grupo, una comunidad, una iglesia, una familia dividida, está condenada a la ruina. Y esa división muchas veces empieza con simples comentarios de los integrantes. Si alguien se está equivocando, por supuesto hay que corregirle. Pero a ella, en privado. Corregirle como un hermano, con caridad. Pero no andarlo divulgando primero a todos sus vecinos, a todos sus compañeros. Eso no es darle la oportunidad a esa persona que se corrija. Hoy el Señor entonces nos invita a ser factores de unidad. Ahí en mi familia. Ahí en mi comunidad. Ahí en mi iglesia. Y también, otra cosa que muchísimos olvidamos en la iglesia es, un factor de unidad es compartir las cosas buenas de las demás personas. Cuando tú compartes las cosas buenas que ha hecho alguien, eso le deja un buen concepto a la otra persona. Así mismo, cuando tú compartes algo negativo de alguien, eso le deja una mala idea sobre esa otra persona. Seamos factores de unidad y no de división en la iglesia. Y Jesús concluye de una manera tajante. El que no está conmigo, está contra mí. El que divide, pudiéramos decir, se está poniendo del bando de Satanás. Y no del bando de Jesús. Seamos factores de unidad. Sembremos unidad con nuestras palabras, con nuestros comentarios. El Señor te bendiga. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que tengas un feliz día. Soy el Padre San. Amén. Por favor. ¡Gracias!